Obviamente no tienes a tu mamá ya, pero has logrado tener contacto con tu papá en la cárcel, siquiera cuando tienes esos tiempos difíciles. Ah, no, ahorita ya como que he hablado con mi papá una vez, lo van a poder ver en el reality show, pero no, y ahora sí como que estamos ya como que viendo, ya fui a la primera sesión de terapia, de poder, uno tiene que como, antes de ir a verlo tengo que ir a terapia, él también, para ver si estamos los dos preparados y listos emocionalmente para vernos, yo creo que sí se va a hacer, pero no sé cuándo, ahorita quiero tomar mi tiempo, pero no mucho porque pues puede pasar tantas cosas, ¿verdad? Pero ya como que ya me siento mejor y sí me gustaría verlo. ¿Qué le dijeras? ¿Qué le dijeras? Más bien que tantas cosas le pudieras decir a tu padre, porque tu madre ya no la tienes y a tu padre lo tienes en vida. Pues yo más que nada, yo, aunque yo ya lo he perdonado, yo sí quiero que él me pida perdón y ya de ahí olvidarnos del pasado y me gustaría tener una relación con mi hermana, con su hija, con su esposa, mi papá, ya olvidarnos de eso y yo creo que la gente lo va a tomar raro, pero como dices tú, pues mi mamá ya no está aquí, yo sé lo que mi mamá quisiera y pues ella me enseñó a perdonar y pues ahí estuvo con Juan López cuando él estaba muy malo, antes de que falleciera y pues yo vi todo eso y dije pues yo creo que poco a poco, yo no más que pues, no más que me diga, o sea que me pida perdón más que nada. No se te olvide suscribirte al canal y por supuesto compartirlo con tus amigos en tus redes sociales y síguenos a través de La Remix TV, no se te olvide compartirlo, somos La Remix TV.